Evitar, resistir, tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber ¿Qué te vas? Y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro y solo puedo decir Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en voz, arranca corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en voz, arranca corazones, dame tu droga Y pensar que una vez me dijiste terminemos todo Mi vida es un desastre, y no te quiero en él Pero al fin te seguí, por un laberinto de espejos rotos Y aparecí en un barrio, del que no puedo salir Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en voz, arranca corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en voz, arranca corazones Ir, antes del final, dame tu droga Más, 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 quiero intoxicarme en voz, arranca corazones, dame tu droga Esta pareja intoxicada de amor Se presentan juntos en el Teatro Ópera Vamos a arrancar por acá, por la fecha de acá 9 de octubre, Teatro Ópera Íntimo Valeria Lynch, Mariano Martínez, Mariano Martínez Valeria Lynch, ahí lo estamos viendo Íntimo 9 de octubre en el Ópera Ahí estamos, sí Y además tienen un montón de fechas Ahora fin de semana El 18 ahora estamos en Rosario En el Teatro Broadway con el mismo show Enorme teatro hermoso El 24 que es el cumple de Mariano Además lo vamos a festejar en Córdoba capital En La Cayetana también Y nos vamos a Uruguay en noviembre Saludos a la gente En Uruguay nos ven mucho Le mandamos un beso grande Ahora estamos desde el canal 4 de Uruguay Un beso enorme Así que uruguayos, uruguayas, vayan a verlos Y quiero contarles que todos estos temas Que estamos cantando están en el rock En el show Todas mis baladas y todo el rock Que hace Mariano los temas emblemáticos de ataque Así que estamos re contentos Me encanta Y yo ya lo dije Pero lo quiero dejar bien soslayado Es la primera vez que ellos dan una nota juntos Están cantando acá con nosotros Se agradece mucho la generosidad Te queremos Yo los quiero a ustedes Te queremos Ahora te estoy aprendiendo a conocer y a querer Viste que no era para tanto ¿Me pudiera vivir con ustedes? ¡Te asustamos! Hagamos una banda Hagamos una banda ¿Qué pasa que no nos dimos cuenta? Te puedo pedir Ah mirá No me di cuenta Tenía acá las caretas ¿Qué lindas son esas caretas? Son lindas Son lindas Vamos a ver si hay tiempo Porque yo quiero que canten Y que toquen ¿Piensan en mí? ¿Puede ser? ¡Oh Juanes! ¡Qué lindo! Yo veo nada más que esto para una guía Viste que estoy acostumbrada al teleprompter Sí, nosotros tenemos que viste nuestro iPad Ahí va Un poquito más Un poquito más Un poquito Exacto Marca el tempo ella Cuando estés desorientado Piensa en mí Cuando el mundo caiga en el suelo Piensa en mí Si una lágrima te rompe el corazón Y la voz Piensa en mí Piensa en mí ¡Ave, Jay! Cuando estés de cara al cielo Piensa en mí Si precisas un consuelo Piensa en mí Si te falta algún te quiero No, no lo olvides Por favor Piensa en mí 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 ¡Ave, Jay! Que yo para curarme ¡Hacelo por mí! Hacelo por mí Dale, dale, dale Vamos con algo arriba Hacelo por mí Yo no quiero terminar Te aviso No, bueno, yo tampoco Pero me voy con cachitas Versión extendida Hacelo por mí Señoras y señores Mariano Martínez ¡Ataque 77! ¡Qué copa del estudio! ¡Bien! 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 Yo creía en tus palabras Tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte Jamás tuve esa intención Fuimos rezos de un impulso Yo solo buscaba amor Y cuando te veía en la calle No podía evitar Que el silencio se adueñara Y me quedaba sin hablar Y ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Si quieres puedes marcharte Solo te pido un favor Si aún te queda algo de amor Dentro de tu corazón No me mires a los ojos Que me muero Yo me muero No te doy un favor Hacelo por mí ¡Eso! ¡Bien! 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 9 de octubre 9 de octubre No se separen Claro 9 de octubre Teatro, ópera Valeria Lynch Mariano Martínez Íntimo Y además ya saben Rosario, Córdoba, Uruguay Vayan a verlos Por supuesto No se me da tan ni que se los diga ¡Qué lindo! Gracias a ustedes De corazón Ahora lo voy a dejar para el final Le agradecemos a Emilio Del Triunfo Pizza En la Nusa Oeste Sígalo Arroba el Triunfo Pizza Ahí van de parte mía Y les cobran 5 veces más Es cada vez más caro Le agradecemos al restaurante El Chiquilín En Sarmiento 1599 Por acompañarnos La comida riquísima Que nos mandan Con el delivery propio de ellos Único medio Gracias Y hay regalito también Para los chicos ¡Ay! ¡Qué bien! Tenemos esto Que es flor de reloj ¡Ay! Acá está, mirá Citizen Eco Drive El reflejo querido Ahí está Miren que hermoso reloj Que es uno para cada uno Gracias Acá tenemos el otro Son flor de reloj Sí son divinos Gracias Para marcar las horas felices